Todo listo, todo ya preparado para comenzar a disfrutar de su nuevo material discográfico Preparate, todo muy lindo pero no se escuchan las palmas, no se escuchan las palmas, no se escuchan las palmas La vieron rey, con ustedes, Jonathan Alejandro Acompañarla a recorrer ese lugar No lo voy a negar Siempre he soñado con volvernos a encontrar Quiero verte, soy sincero, porque tú nunca escuchaste mi verdad Quiero verte, contestarte, que sin ti yo ya no tengo realidad Quiero verte, reprocharte, que he escondido una tortura sin final Quiero verte Quiero verte, preguntarte si es verdad que me olvidaste Aunque nunca hayas podido perdonarme Aunque sepa que otro es dueño de tu amor Quiero verte, quiero verte hoy Habla mi corazón Sigue latiendo viva, siempre la ilusión Quiero escuchar tu voz Y revivir en un segundo nuestro amor Quiero verte, porque siento que perderte es un pecado sin perdón Quiero verte, porque es cierto que sin ti yo no he encontrado la razón Quiero verte, quiero verte, y en tus ojos revivir por un segundo nuestro amor Sin rencores, quiero verte, y arrancarme de una vez este dolor Preguntarte si es verdad que me olvidaste Aunque nunca hayas podido perdonarme Aunque sepa que otro es dueño de tu amor Quiero verte, porque guardo aquí escondida una esperanza Por si acaso lo que tienes no te alcanza Porque nadie pudo amarte como yo Sé que estás aquí Quiero verte hoy Tienes que escuchar esta canción Quiero verte Porque guardo aquí escondida una esperanza Por si acaso lo que tienes no te alcanza Porque nadie pudo amarte como yo